Dice, considera la recta R X igual a 1 más 2 lambda, esta es de este año la de junio, igual a 1 menos lambda y Z igual a 1 y ese X más 2Y igual a menos 1 Z igual a menos 1 ya que estamos aquí vamos a despejar, vamos a poner la forma paramétrica si nos hace falta me pone que Y vale lambda por si ahora me lo piden o que me lo hace falta, seguro y me piden sabiendo que dos de los lados de un cuadrado están en la recta R y S calcula su área si es un cuadrado es que tienen que formar un ángulo recto y me piden que calcule el área y yo no sé lo que tengo que hacer ¿qué hago? si, 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 como el área de un paralogramos vamos a ver bueno, voy a comprobar que es un perpendicular que yo no me he sido un pelo el vector recto de este es 2 menos 1, 0 por el de este que es menos 2 1, 0 efectivamente, ¿no? no, no son perpendiculares ellos son paralelas, ¿no? si, ¿no? los que he pensado yo mal que eran así que se cortaban, pero no son paralelas porque son proporcionales entonces lo que tengo son estos dos ahora sí lo veo mejor ¿vale? forman cuadrados ¿qué lado tiene ese cuadrado? la distancia entre las dos rectas entonces, sabiendo la distancia entre las dos rectas ya me puedo hacer cuadrados y el área es el cuadrado estamos, lado del cuadrado bueno ¿cómo calculo distancia entre dos rectas? decíamos que tienen que ser paralelas y que lo único que tengo que calcular es la distancia entre un punto de esta y esta recta ¿vale? entonces me cojo un punto de S, por ejemplo que podría hacerlo al revés, pero lo voy a hacer así punto de S menos 1, 0, menos 1 y ahora tengo que hacer la distancia de R a S me lo voy a llamar R minúscula S minúscula al punto como lo de la distancia a punto recto que acabamos de hacer antes, ¿no? era que cogía un punto genérico de esta que le voy a llamar R 1, 1, 1 hacia el vector entre estos dos puntos que era el vector en este caso R S que sería 1, menos 1, 2 y ahora C el módulo del producto vectorial entre este esta criatura que me ha salido de aquí y el vector director de esta ¿vale? y luego el módulo del vector director y queda módulo 4J menos 2K menos 2K 2K más 2I esto sería 2I desde 420 y 424 ala listo fuera no era para tanto ¿no? es que aquí han liado una pardísima para hacerlo bueno, sería eso al cuadrado ¿vale? está el lado entonces la idea sería el lado al cuadrado porque es un cuadrado 24 quinto ok pim pam ¿cuánto ha tardado? 6 minutos demasiado así